Los usuarios de más de 11.5 millones de líneas telefónicas móvil que operan en Bolivia desde esta jornada pueden cambiar de compañía sin perder su número. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte, ATTR, recordó que está en vigencia la portabilidad numérica. La entidad reguladora explicó que el objetivo del servicio es fomentar una competencia más equitativa entre los operadores del servicio móvil. A su vez, la medida se traducirá en mejores tarifas, mejores calidad e incremento de promociones en beneficio del usuario, evitando los costos derivados por cambio de número telefónico, además de un uso más eficiente de la numeración. La portabilidad numérica permite al usuario el derecho de elegir al operador que le preste el servicio, que requieren y contribuyen a alcanzar mejores tarifas, optimizar la calidad del servicio, el desarrollo de nuevas tecnologías e incrementar la diversidad de los beneficios en telecomunicaciones. De acuerdo con la ATTR se realizó el trabajo previo en coordinación con las operadoras de telefonía móvil en Teltigo y Viva y tienen el objetivo de mejorar el servicio móvil al usuario final. Para cambiar de empresa, el cliente debe apersonarse a la telefónica a la que quiere emigrar y llenar un formulario de portabilidad, además cumplir varios requisitos como ser titular de la línea, no tener facturas vencidas 30 días posteriores a su disposición o contrato vigente, o además de tener una antigüedad mayor a 60 días en el operador actual. Desde la ATTR indicaron que se podrá cambiar de telefonía las veces que uno quiera y conservar el número, pero aclaran que tras la primera portabilidad del usuario deberá esperar el lapso de 30 días para realizar un nuevo cambio. Esto significa que el usuario podrá hacer la portabilidad de su número 11 veces al año. ¡Gracias! ¡Gracias!